Yo elegí estudiar este ciclo porque me llamaba mucho la atención poder desarrollar mi propio contenido y poder mostrarlo al mundo. Yo llegué al CEB porque quería aprender a hacer aplicaciones y aprender a desarrollar todas esas cosas que a mí antes de empezar este curso me parecían magia. Yo llegué al CEB con la idea de crear cosas nuevas, crear mis propias ideas y que estuvieran disponibles para todo el mundo. El valor más importante que nos ha dado el CEB para poder aprender y llevar todo este camino a cabo es el equipo de profesores, que la verdad es que es increíble. Siempre intentando amoldarse a nuestro ritmo, intentando darnos conocimientos nuevos y siempre insistiendo en que aprendamos cosas nuevas. Desde el CEB se nos propusieron varios proyectos y nosotros elegimos un proyecto destinado al Internet de las Cosas porque nos pareció lo más atractivo a nivel educativo y a nivel de hacer algo nuevo y hacer algo especial para nosotros. Queríamos unir todo eso y hacer un producto que sea asequible para las personas, dado que los mismos productos ahora en el mercado actual se van de precio y para la gente normal no está al alcance. Después de estos dos años en el curso, gracias a los conocimientos que he adquirido, siento que estoy preparado para salir al mercado laboral y encontrar un trabajo. Si os gusta desarrollar aplicaciones tanto en Android como en iOS o crear vuestras propias bases de datos, que son cosas que se ven en las películas y la verdad es que no sabéis cómo hacerlas, pues aquí en el CEB vais a poder aprender a hacerlo bien, suficientemente bien como para ganaros la vida con esto, que la verdad es que si os gusta es el mejor sitio. Gracias por ver el video.